La segunda la tiene como protagonista a Mirta, que confirmó, mirá la musiquita, vuelve, que bueno, vuelve a la televisión, vuelve al 13, Mirta, felicitaciones, falta poner la firma, nada más que va a ser en los próximos días, pero ya está confirmado, es a la noche de los sábados y los domingos al mediodía, Juana, así que vuelve, el 23 de septiembre sería la fecha del debut, es a Chocha porque viene antes de las elecciones, así que va a estar con los cubiertos ahí en la mesa, esperando a los candidatos presidenciales, y con candidatos presidenciales de una, seguro, lo va a querer tener ahí, y les va a sacar el jugo, así que felicitaciones, sí, yo creo que sí, bueno, vamos con el próximo.